¿Qué tal? Buenos días, soy el maestro Samuel Maynes, soy compositor, maestro de composición y violonchelista. Desde hace algún tiempo, pues he venido dedicando mucha música para el violonchelo y dentro de toda esa música, tengo la fortuna de decirles que el trabajo con los estudios me tiene muy contento los resultados que se han obtenido a través del tiempo. Claro que no son los que yo he estado esperando porque hay que darle todavía mucho más difusión a esto. De los estudios nace en una plática que tenemos el maestro terminando uno de los proyectos que hicimos que era el Shellow Show, cuando el maestro de repente, ahora sí de la nada me dice oye, ¿por qué no empiezas a aventar unos estudios? Y esa idea me entusiasmó mucho, en ese momento me entusiasmó y ya empecé yo a hacer estudios. Mi propósito, tanto como pedagogo, como compositor, auxiliado desde luego por el maestro desde el punto de vista pedagógico, que eso es lo fuerte del maestro Iñaki, tanto intérprete como pedagogo, es que juntos, como compositor y chelista, yo también pudiera dar otro tipo de recursos distintos a los que ofrecen otras metodologías que yo creo que ya desde hace tiempo ya también se necesitaba en el mundo del violonchelo que se hiciera una nueva publicación, que ofreciera otro tipo de recursos técnicos al instrumento. que tiene un índice electrónico y una página web también, que eso es una cosa que para los alumnos les puede servir mucho, donde el maestro Iñaki se ve perfectamente como interpreta una gran mayoría de estos estudios. Y en esta página ustedes pueden escuchar los estudios y aparte ver las grandes interpretaciones que se echa el maestro Iñaki de los estudios. Y yo creo que también es una plataforma que los alumnos al adquirir los estudios pueden estarse auxiliando con la asesoría de ver los videos que también se subieron a la plataforma de YouTube, ¿verdad? Y irse dando cuenta de en qué consisten básicamente estos estudios. Yo quiero explicar una cosa muy importante. Aproximadamente llevo 30 años de mi vida dedicándome a la pedagogía del violonchelo porque me encanta, ¿no? A todos los niveles, desde principiantes hasta gente que está haciendo sus posgrados. Y es cierto que en esos años de dedicación a la pedagogía, a la enseñanza del violonchelo, los maestros nos agarramos a diferentes colecciones de estudios. Nos quedamos en el ámbito de lo que es la técnica a través de los estudios. Existen varios estudios como los de Dohtower, los de Popper, después Capizzo, Tepiati. Bueno, muy bien. Y eso es un material sagrado en la historia del violonchelo. Pero es cierto que hoy en día a mí como maestro me hacía falta cubrir ciertas expectativas relativas a lugares técnicos, procesos técnicos que tanto Dohtower, Popper y otros no estaban abarcando. Y entonces yo pensé, aparte de esas necesidades pedagógicas, pensé también necesito una necesidad de regeneración mental y de aire fresco en el mundo de lo que son los estudios del violonchelo. Es que los entregaba a mis alumnos para ver realmente a través de los alumnos de diferentes tipos de alumnado, de diferentes niveles, veía la respuesta pedagógica. Y eso era muy interesante. Y eso es lo que estaba haciendo actualmente con otra obra del maestro que está a punto de grabarse, que son 30 estudios en primera posición. Muy interesantes, pero muy, muy interesantes. Desde todos los puntos de vista, musicalmente hablando, pedagógicamente hablando, biolonchelísticamente hablando, organológicamente hablando. Muy importantes, ¿no? Pero lo mismo que estoy haciendo con los 30 estudios, lo hice con los 90. Era probarlo, checarlo con diferentes estereotipos, si se puede decir así, de alumnado. Ahora estoy viendo aquí en la parte de atrás, pues, una cosa muy interesante, ¿no, Samuel? Que yo te propuse, ¿por qué no dedicas cada uno de los estudios, pues, por ejemplo, a un violonchelista diferente, ¿no? Y eso es un tema que ha dado mucho jugo, por lo menos a mí como maestro y a mis alumnos, porque de cada estudio que han ido aprendiendo, pues, por ejemplo, yo qué sé, estoy viendo aquí el número 12, que está dedicado a Rostrocovich, ¿no? Pues, los jóvenes de hoy en día, estoy ya diciendo jóvenes de 8, 9, 10, 11, 12, 14 años, no saben quién es Rostrocovich, ¿sí? Y fíjate que ha sido muy reciente para nosotros, pero ellos ya no lo saben, porque no está con nosotros aquí, ¿no? Y entonces, bueno, es la manera de que ellos sepan, sepan de lo que es la historia del violonchelo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un cúmulo de cosas que creo que ha sido muy bonito para que finalmente la editorial Wallow de Barcelona confíe, confíe en Samuel, confíe en mí y haya sacado adelante este material. Se puede encontrar tanto físicamente como digitalmente, puedes descargar de uno en uno todos, se han dado muchas opciones a la gente para tocar. Yo traté que dentro de los perfiles de las personas a las cuales les dedicaba, tuvieran algo que ver de involucrar, no nada más era al azar. Entonces, yo cuando me dije, voy a hacer un estudio para el manejo del registro agudo y sobreagudo, pues, ¿en quién piensa uno? Pues en Rostropovich, ¿no? La forma de manejar el registro agudo era excepcional, ¿no? Y también parte de los estudios incluye esto, ¿no? Digamos, también si pensamos, por ejemplo, en Petigorsky, ¿verdad? El espicato sorprendente que tenía Petigorsky, ¿no? Nadie como él. Y así empezó a suceder también con algunos que no nada más era al azar, ¿no? A mí me ha aportado una realización que te voy a decir que viene desde hace mucho tiempo. Tengo una anécdota al respecto. Con un maestro con el que me especialicé, que desgraciadamente hace poco falleció el maestro Guillermo Helguera. Un día me dice, oye, ¿pero por qué le cambias tanto a los estudios? Dice, ¿por qué mejor no haces unos estudios? Pero no le cambies, tienes que respetar al compositor, ¿sí? Porque yo de repente le cambiaba dos que tres cosas, ¿no? Digo, es que no me gusta y lo toco así, ¿no? Ponte a hacer unos estudios. Entonces, en base a eso, y lo que también comenté con relación a la petición del maestro Iñaki, es cuando yo me pongo a hacer esto y veo que al cabo del tiempo, tanto el maestro Iñaki como yo, con nuestros alumnos, ya hemos podido ver y capturar algunos de estos resultados. Parte de lo que es el emblema de los estudios es la técnica al servicio de la música. Yo nunca he sido muy partícipe de los grandes virtuosos cuando se sacrifica mucho la expresión, ¿no? Me gusta que esté muy bien sincronizado y que sea equitativo la oferta que nos da un intérprete tanto expresiva como técnica, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que a mí me está gustando. El desarrollo que estoy viendo que a través de los estudios se está obteniendo, no nada más es técnico, sino que también está permeando en lo expresivo de los alumnos. Particularmente a mí, primero, darle a la cabeza para poner digitaciones a todo un material que básicamente son tres discos. O sea, 90 estudios no pasa muy rápido. O sea, es mucho tiempo de música. Estamos hablando, pues, cerca de las tres horas, ¿no? Realmente. Entonces, digitar, simplemente el hecho de digitar, probar cosas, incluso cambiar alguna nota por ahí, alguna doble cuerda que igual se podía facilitar o mejorar o lo que sea, ver qué articulación de arco... Bueno, eso son muchas horas de trabajo. Entonces, personalmente, a mí me ha ayudado a desarrollar la capacidad de diferentes posibilidades de digitaciones, de arcos, de manera de tocar piezas completamente diferentes, porque los 90 estudios todos son muy diferentes, que eso es lo interesante, el chiste de la composición de Samuel, que son todos diferentes. Entonces, particularmente, me ha otorgado ese placer de descubrir, de descubrir, de investigar cómo poner esto y lo otro. Bien, de ver qué tiempo se hace, qué consigo con ese tiempo, qué consigo con otro tiempo. Muy bien. Eso a nivel personal como violoncelista. Pero es que, al mismo tiempo, cuando yo los estoy trabajando a los alumnos, para mí ha sido, pues, eso, una alegría de poder contar con material nuevo, fresco, para poder enseñar técnica, ¿no?, y música a los alumnos. ¿Y qué ocurre? Que mi gran alegría que me dieron estos estudios es que veía que a los alumnos les enganchaba, como decimos aquí, les enganchaba, les estaba atrapando. La música de Samuel, a través de los estudios, que podríamos pensar que es algo técnico, les estaba atrapando muchísimo. Y he tenido alumnos que, igual, estudiaban más o menos, o mucho, me da lo mismo, pero con los estudios todavía se agarraba mucho más a la música. La mayoría de los estudios son de una página. Ahora que ha abierto, ha salido Antonio Vivaldi, por ejemplo, les encanta mucho a los más jóvenes, ¿no? El componente rítmico que estamos viendo muchas veces en los estudios es muy interesante. La diversidad de articulaciones diferentes, la diversidad de compases al uso, la diversidad de tonalidades que hemos tenido aquí en esta colección, hace que sea un fundamento para el siglo XXI, para los chilistas, que va a quedar de por vida. Yo estoy muy convencido del tema, ¿no? Tiempo al tiempo, ¿no? Está el cambio de cuerdas. Yo creo que ese es uno de los propósitos que yo, en los que yo más he insistido. Otro puede ser el cambio de cuerdas muy constante que se da en casi todos los estudios. Hay que activar realmente mucho el codo, ¿sí? Y en cualquier momento de un estudio a otro se puede uno dar cuenta si está funcionando el cambio de cuerdas de uno y para volver a rectificar a veces los perfiles de cada cuerda, ¿no? Eso es una cosa que también, dentro de los propósitos directos de la publicación, también está acordes, dobles cuerdas, que de repente yo me he dado cuenta, en mi vida profesional me ha sucedido con algunos chilistas que ya tienen un nivel ya adquirido, que yo de repente me daba cuenta que aunque ya tocaban con muy buena depuración el instrumento, había ciertas lagunas en cuanto a la forma de atacar sus arpegios, sus acordes, y muchas cosas que ya debían de haber estado aprendidas, que podemos decir de sextas, octavas y todo eso. Y yo veía que casi no se manejaban, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas que igual hay estudios aquí en terceras, estudios que constantemente están tocando las sextas, ¿sí? Y vuelvo a repetir, para mí lo más importante sí es la conexión que tiene que ver de la técnica con la música. Y ahí es precisamente donde yo creo que es el principal aporte, que ahí están los 90 estudios, porque muchos de estos estudios realmente son como piezas, ¿no? Donde, como decía el maestro Iñaki, se atrapan los muchachos porque no los ven tan técnicos. Y otra cosa que, por último, que es lo más, y otra cosa que es importante, que a mí me sucedió, ahora sí que en carne viva, ¿verdad? Es precisamente que hay estudios que eran muy largos, y yo veía, yo me daba cuenta que al practicar yo esos estudios como estudiante, a lo mejor la primera hoja me la llevaba bien, ¿no? Pero también estos estudios son cortos, precisamente para que de principio a fin haya una motivación para lograrlo de principio a fin, que no haya, que la segunda parte ya existe una frustración, ¿verdad? En cuanto a la resistencia, porque para mí el proceso de la resistencia en el instrumento es algo que se va logrando a través de los años, ¿verdad? Y eso yo creo que también tiene que ver, son pequeños estudios, son cortos, son a manera de piezas, ¿verdad? Pero hay veces que uno cree que no está estudiando un estudio, parece como si fuera una pieza, ¿sí? Entonces, es parte de lo que yo podría decir que podría considerarse como la magia de estos estudios, ¿no? El índice por temas de estos estudios. Eso es muy interesante, eso puede ver libremente en internet, ¿no? Pero el primer tema habla de los golpes de arco, y luego dentro de ese primer tema, de los golpes de arco, ¿sí? Dentro de ese, pues lo dividiré en, por ejemplo, arcadas de una nota contra dos, una nota contra tres, una contra cuatro, una contra cinco, una contra seis, una contra siete, luego arcadas de dos en dos, arcadas de dos contra una, de tres en tres, arcadas de cuatro en cuatro, de cinco contra tres. Estoy leyendo, porque está todo ahí metido, realmente, ¿no? Luego está hablando del detaché, del legato, de las notas ligadas, de las notas sueltas, luego posición del arco, luego el sotillé, el saltillo, el spicato, el staccato, trabajo del codo. Eso es el primer tema, de golpes de arco. Después, mano izquierda, segundo tema. Está hablando de los armónicos, de los cambios de cuerdas, como ha dicho el maestro antes, de la coordinación, de las dobles cuerdas, de las diferentes posiciones, del pulgar, del trémolo, de las tres cuerdas, de los trinos. Es decir, aquí está todo esto escrito. Es una maravilla. Tercer tema, intervalos y recursos polifónicos. Qué interesante lo que acabo de leer. Y lo digo, y me queda un alto en la explicación de todo esto, la polifonía que consigue el maestro Maynez a través del violonchelo es quizá una de las cosas más interesantes y que más nos están atrapando. Porque el maestro está escribiendo a dos y a tres voces a veces. Los estudios, las suites, por supuesto. Y es una maravilla. Entonces, bueno, pues estamos desarrollando la escucha polifónica de las voces a través de un solo instrumento, que es el violonchelo. Bueno, es una maravilla. Luego aquí tenemos los intervalos. Terceras, sextas, octavas, a una novena, a una décima, acordes, especios, escalas, polifonías, tonalidades, por ejemplo. Luego, cuestiones sobre el movimiento. Es decir, el aire. ¿Qué estudios van? En Adagio. Por ejemplo, tenemos el Pierre Fournier y el Luigi Boccherini, que es Adagio. Después pasamos a Legreto, que tenemos el Eduardo Basallo, colega argentino viviendo en Inglaterra, Miquel Spreigny o Bacier Polo, por ejemplo. Y más, ¿no? Álvaro Vitran, Philippe Muller, Jacques Duet. Bueno, después pasamos a Legro. Tenemos un andante, en andantino, en moderato, en presco, en vivaz, en vivo. Es decir, también hay un cuarto apartado donde se está hablando del aire, la velocidad global, podríamos decir, ¿no? Y después, fíjate, un punto apartado de las armaduras. Y tenemos, pues eso, sin armadura, es decir, en do mayor o en la menor, tenemos el estudio número 5, dedicado a María Klingel, el 6 a Luis Pellet, el 14, el 17, hasta el 89 a Maurice Maréchal. ¿Sí? Después, con un sostenido, tenemos el dedicado al señor Echepare, a Juan Hermida, a Leualdo Tellez, a Fierce Puiguesunet, hasta Janis Dupont. Es decir, va pasando por todas las tonalidades, estoy viendo aquí, hasta cuatro bemoles, ¿eh? Dedicado, por ejemplo, a Milena Liberti, violoncialista brasileira. Muy colega. Y después habla de las claves también, Rafael, es una maravilla. ¿Cuáles están escritos en clave de fa, exclusivamente? ¿Cuáles exclusivamente en fa y en do, en cuarta? O fa, do y en sol, ¿sí? Y es que esto es muy interesante. A nosotros, como ya chilistas profesores, nos parece normal, pero cuando un niño, por ejemplo, todavía no sabe leer en do, en cuarta, pues claro, es un problema poner un estudio que tenga do en cuarta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto puede ayudar mucho como guía pedagógica al maestro, porque en cuatro páginas tiene todo. Y la última, 122, y concluyo, son los niveles. Entonces, aquí yo le aconsejé a Marte el hecho de poner tres tipos de niveles. Un nivel medio, porque no es un nivel, digamos, inicial. No es para... Estos 90 estudios no están pensados para alumnos que están empezando a tocar el guionchero. Eso no. Para eso ahora tenemos esta colección que saldrá pronto en este año 2021 de los 30 estudios, ¿no? Pero está dividido en grado medio, grado medio-alto y grado alto-superior, ¿sí? Para que nos hagamos un poco idea de la dificultad de los estudios. Entonces, lo que pone en contra, Rafael, los estudiantes de guionchero en todo esto, pues fíjate, la de cosas que te he dicho justo mirando un poco al vuelo lo que está escrito en estas últimas páginas del libro, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso... Y siempre, no nos tenemos que olvidar, y eso lo digo como violonchelista y como pedagogo, siempre nos tenemos que olvidar que lo importante de todo esto, que ya existe, porque Samuel lo escribió, lo importante de esto es después cómo se aplica. Es decir, cuando tú agarras el estudio número uno para enseñar, es muy importante la labor del maestro, por supuesto. Eso ahí no lo podemos dejar escrito en un libro. Eso va a depender del nivel y el potencial que va a tener cada maestro. Estaba comentando cómo es muy interesante las últimas páginas de la colección de la partitura de los 90 estudios, porque por diferentes temas tenemos un recopilatorio de lo que nos puede interesar. Entonces, por ejemplo, si un maestro dice, bueno, pues me gustaría hacer trabajar las octavas a un alumno, pues directamente va a ir al índice este y va a ver cuántos estudios están escritos en octavas. Entonces, eso es una guía rápida, podríamos decir, de buscar lo que el maestro quiere hacer. Aparte de lo que dije que existe una página web, se llevaron a cabo las grabaciones que están hechas en un excelente estudio de grabación, que es la Boisson en Francia, ¿verdad? Y también existe, como dijo el maestro, que fueron tres CDs, ¿verdad? Que llevó tres CDs a hacerlo eso. Entonces, tenemos en cuanto a el apoyo, el aspecto sustentable de los ejercicios, que tenemos videos, tenemos la grabación hecha por el maestro, la explicación de los estudios, ¿verdad? De por qué se hicieron dentro del ejemplar, ¿verdad? Que también está bastante bien explicado el prólogo, ¿verdad? De la publicación. Realmente, esta página que el productor Marc realizó, que es www.violonchelo.pro.pro, ahí podemos escuchar libremente, podemos escuchar libremente en esta página web, los 90 estudios, el audio de los 90 estudios, completamente de arriba a abajo, se pueden escuchar los 90 estudios, simplemente para que sea una referencia. Yo siempre digo, es mi interpretación, pero los estudios se pueden interpretar de muchas maneras y ojalá podamos escuchar a muchos maestros y universistas profesionales y no profesionales o estudiantes que los toquen de maneras diferentes. Entonces, ahí está mi propuesta en esos 90 estudios. Y casi la mitad de esos 90 estudios también está el video, donde yo sé que muchos jóvenes, por lo menos de mis estudiantes, han echado una miradita de cómo estoy tocando ahí, porque además está grabado en tres cámaras, en los estudios cerca de Avignon, en el sur de Francia, en la parte mediterránea, está grabado en diferentes posiciones para darse cuenta qué ocurre con la mano izquierda, con el arco, etcétera. A mí me ha pasado de unos tres, cuatro meses a la fecha que de repente me han escrito algunos maestros de violonchelo, diciéndome que ya llegaron a ellos y han sido de varios lugares. Me ha pasado con una maestra venezolana que llegó, llegaron los estudios a sus manos y les gustaron mucho y ella también me dijo que los estudios están sonando en Venezuela. También una maestra puertorriqueña también me dijo que ya también, no sé cómo llegaron. Hay veces que sí me dan el referente, ¿no? Bueno, una de ellas también ya me pasó con una maestra rusa que hace poco me dijo, oiga, me encantan sus suites y me encantan sus estudios. Digo, ¿y cómo llegó a usted? Pues me dice, vino un alumno mío a dar un curso a México y los compré en la Escuela Nacional de Música y yo estoy feliz de tocarlos, ¿no? Sí. Y me ha pasado mucho con chelistas de tres, cuatro meses a la fecha, ¿no? Que ya están llegando a diferentes partes, ahora sí que cruzando fronteras, ¿verdad? Los estudios. Y en cuanto a lo que sé de algunos alumnos que tanto estuvieron en varias ediciones del EVA como del concurso, del festival que se organizaron dos años seguidos en el 2017 y 2018 en la Ciudad de León, ¿verdad? Este, también lo siguen tocando y siguen, pues, atrapados porque de repente me mandan sus grabaciones para ver qué, pues, qué les puedo recomendar y todo, ¿no? Me sucede mucho con algunos alumnos que me siguen mandando grabaciones de los estudios y yo los veo que, pues, a pesar de que, pues, ya hace mucho tiempo que nos vimos, ¿verdad? Siguen atrapados con los estudios, ¿verdad? Los siguen estudiando, pues, ahí tienes el caso de Mario, el caso de Alonso, ¿sí? Este, de otro alumno que, que este, Arián Castro, que muchacho muy talentoso también, ¿verdad? Que lo siguen tocando y, pues, a mí me da mucha satisfacción, ¿no? Que de repente abro un WhatsApp, maestro, chéqueme cómo lo estoy tocando, ¿no? Y yo, pues, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y, y en relación a personas, no nada más es el maestro mariscal el que los está poniendo. Ya, inclusive, ya, ya él ya me dijo que ya lo va a poner dentro del programa autorizado de la Escuela Nacional de Música, mis estudios. Este, Gustavo también los está usando, Gustavo Martín, los está usando Mónica del Águila, los está usando Roberto Gómez, Jacqueline Jorge, este, algunas chelistas que también ya andan por allá, que son amigas del maestro en Brasil, ¿verdad? Maestro Milene, ¿verdad? Que también toca, que ellas tienen un cuarteto de chelos, también tocan música mía para varios chelos, ¿sí? Y, pues, sí, sí están teniendo difusión, cada vez estamos buscando más difusión, pero ahorita yo creo que ya empieza a darse la cuestión que uno ya no, sin hacer mucho, ya uno empieza a recibir ciertos frutos del impacto que están causando, ¿no? Estáis hablando vosotros, como estáis al otro lado del charco, estáis hablando, pues, de países sudamericanos y norteamericanos, pero aquí también, aquí aparte de España, Francia, Inglaterra, Alemania, por ejemplo, se está tocando mucho la música de Samuel y con lo que siempre digo, con el tiempo se va a ir tocando más, porque hace falta conocerla, ¿no? Nos estamos basando en la editorial más antigua de España de ediciones musicales, es la editorial Wallot, ¿sí? Estamos hablando más de 100 años de historia, ¿no? Editando música y música, música, ¿no? Y a través de Yolanda Wash, la directora de la editorial, pues, bueno, ha creído en nosotros y ha volcado los esfuerzos de la editorial, que hoy en día no es fácil que te lleven a papel, ¿no? Es decir, cualquier tipo de música, ¿no? Y entonces ella vio con buenos ojos todo lo que se le estaba presentando. Entonces, salimos de base, salimos de base de una editorial muy sólida, históricamente hablando y organizativamente hablando y a nivel de trabajo, creo que muy moderno hoy en día, ¿no? Y entonces salimos de esa editorial que nos está... Bueno, es la base, digamos, para que se sustente la música. Por supuesto, lo más importante es la calidad compositiva del maestro, eso no hay duda, pero esa calidad está encima de una base que está sujetando realmente la producción y difusión de esta música por todos los países, ¿no? Yo como compositor, aunque estudié música tonal, nunca me atrapó la música tonal, ¿no? Siempre... Yo creo que por la misma formación que siempre tuve desde pequeño, mi mamá me ponía unos maratones de... Hasta de Wagner me tocaba ya desde los 3, 4 años ya me salía de las valquilias y el anillo del rin y todo, ¿no? Entonces, esa dosis bastante fuerte de información musical, ¿verdad? A mí llega y como compositor al principio, yo no era... Yo no escribí mucho para el violonchelo. Escribí... Mi primera producción es para el piano, ¿sí? Como también terminé la carrera de piano, empecé a escribir para el piano primero hasta que ya después, pues, me faltaba algo, sinceramente, algún nivel de expresión. Entonces, lo primero que yo busqué fue a Loboy, pero en ese momento estaba pequeño todavía. Entonces, un amigo de mi papá, que era su maestro de canto, el maestro Pico, que por cierto, el maestro Pico, yo tuve la suerte de poderlo conocer, imagínense, era el último alumno de Giacomo Puccini, ¿verdad? Huido Pico, que iba a hacer comida y espagueti y lasaña todos los sábados a mi casa, ¿sí? Ese fue... Él fue realmente el mentor y le dijo a mi papá, no, Sammy no tiene que estudiar, porque se va a quedar muy pequeñito, que toque el chelo. Dice, yo le voy a buscar a su maestro, y ahí fue cuando me buscó para estudiar con Sally, con Sally Vandenberg, ¿sí? Y ya después, pues, ya estudié con otros maestros, ¿no? Pero, y ahí, en el momento que se fusiona el chelo con mi persona y la composición, es cuando empieza todo este relajo. Cuando yo ya empiezo desde chico, casi no sabía ni escribir, pero ya veía pieza para chelo, ¿sí? Ya hasta hace poco todavía me encontraba cosas así, vestigios, ¿no? Pues muy ingenua, ¿no? Entonces empecé a escribir mucha música para chelo, y ahorita, afortunadamente, pues ya tengo una producción importante, ¿no? En cuanto a todo lo que... El legado que estoy dando en beneficio del violonchelo, ¿no? Pero a mí sí me está dando mucho gusto y mucha realización. Cuando yo, antes de que se los mando al maestro, que ya lo traigo bombardeado, el pobre, yo creo que cuando recibe un WhatsApp mío, ya no lo quiero, de todo lo que lo pongo a trabajar, ¿sí? Pero antes de que se lo mando al maestro, yo ya me puse a tocarlo, ¿verdad? Y digo, bueno, esto se me hace que tiene potencial, a ver si el maestro me lo corrobora, ¿no? Y a veces así nos pasa cuando estudiamos, el maestro y yo, que hay cosas que a mí me parecen atractivas y a él no, que eso también es una parte muy interesante, ¿no? Que a veces los dos tenemos cosas de acuerdo y a veces no. Eso es una situación muy normal, ¿verdad? Es decir, he tenido la suerte en mi vida de encontrar una persona que escriba tanto y tan bien escrito, porque conoce el instrumento y con tanto ingenio artístico en la cabeza y en el alma que he tenido esa suerte y la estoy intentando aprovechar, ¿sí? Porque yo puedo decir que en diferentes países me ha ocurrido lo mismo que me ocurrió con Samuel Maynard, que vienen, incluso en México, tengo partituras de por lo menos 10 o 15 compositores que después de un recital, lo que sea, me han entregado su música. Maestro, mire, tenga esto, no sé qué, o Maestro, le voy a mandar por correo tal partitura, ¿sí? Bien, pues con Samuel yo me atrapó la música y bueno, a partir de ahí me tiré para adelante, pero tengo esa suerte de que en vida estoy pudiendo tratar en vida y en directo y más en día hoy con todas las tecnologías que tenemos de poder estar al segundo en contacto con el compositor, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia. Entonces, es una maravilla porque llega una partitura y de repente la checo, la miro, diría, bueno, esto lo cambiaría, esto no, o algo porque no. Yo puedo hablar directamente con el compositor y bueno, Samuel es muy accesible en ese sentido y siempre estamos haciendo un trabajo de equipo pues para que la obra salga todavía pues más bonita o más práctica o más, ¿sí? Y es una maravilla, o sea, poderlo disfrutar en vida yo estoy sintiendo pues eso, lo que se sentía antiguamente con otros compositores. O sea, que eso hay que aprovecharlo y ahí lanzo un grito a que cualquier joven violonchista si por lo que sea un día un compositor le entre a una partitura que la agarren, que la lean y que sobre todo animen. Yo es lo que he hecho con el maestro Maynes, yo he animado siempre a Samuel, Samuel, escribe, escribe esto, escribe lo otro. Si lo escribes ya verás que yo vuelvo a estudiar que seguramente lo vamos a editar, que lo vamos a grabar, no sé qué. Es decir, es muy importante que los intérpretes de hoy en día estemos dando apoyo a los compositores. ¿Sí? Es muy importante, que una editorial te edite, por supuesto, pero el compositor necesita el intérprete que se entusiasme con su obra. Estos estudios que es sangre nueva para cualquier chilista, yo creo que te pueden ayudar, te pueden ayudar a seguir avanzando en tu preparación y tu confianza en ti mismo para el mercado laboral. ¿A qué me refiero? Que igual de pequeño tú has estado estudiando otros estudios que tus maestros conocen hace años y ahora de repente te ha aparecido esto desde hace poquitos años estos estudios de Samuel que además son 90 que son varias horas de música, pues eso te puede aportar a tirar adelante a que tú mismo solito tienes una preparación casi profesional ir descubriendo y descubriendo todas las cosas que hay. Como he dicho anteriormente, a mí me han hecho progresar como chilista y ya llevo unos cuantos años de profesional pero me ha hecho progresar. ¿Por qué? Porque es una nueva música que me ha hecho trabajar. Entonces, a los jóvenes como tú yo les aconsejo que los vayan estudiando con el placer de estudiarlos porque van a descubrir muchas cosas y finalmente después de una buena colección de estudios que hayas hecho tú vas a notar en tus manos y en tu mente y en tus reflejos que vas a estar mejor preparado. Eso te puede ayudar igual, quien sabe, a conseguir un puesto de chilista en una orquesta. ¿Por qué? Porque todavía estás más despierto en muchos aspectos. Entonces, eso. Y luego además te enriquece como músico porque estás aportando finalmente tu estudio personal a una composición actual y creo que eso es muy interesante. Como he dicho antes, es muy interesante tocar Bach, Beethoven y Brahms pero también es muy importante tocar la música de hoy en día. Yo lo que quiero hacer y eso ya sería como mi apunte final referente a los estudios es una música accesible que yo creo que todavía se puede seguir trabajando con la tonalidad muy bien nada más que haciendo cosas distintas. ¿Sí? La cuestión de la accesibilidad en la música y el poner nuevos propósitos aunque todavía sean de carácter tonal yo creo que todavía está funcionando en la formación de los alumnos ¿no? Pues mi nombre es Fabiola Bautista soy originaria de Oaxaca estudio actualmente mi último semestre de la licenciatura en la Universidad de Zacatecas mi nombre es Efraín Quintanilla Rodríguez nacido en Zacatecas pero siempre he vivido en Aguascalientes empecé los estudios musicales formales a la edad de 21 años en una escuela muy famosa en su tiempo aquí en Aguascalientes la Manuel M. Ponce y después me salí de la escuela para tomar clases particulares y pues como estudio ahorita acabo de entrar a la licenciatura en la Universidad de Zacatecas mi nombre es Mario Ríos yo soy originario de Hermosillo Sonora estudié violonchelo en Zacatecas en la Universidad Autónoma de Zacatecas en la unidad académica de artes actualmente estoy dando clases me dedico a dar clases de apreciación musical e historia de la música en el Conservatorio de los Feos aquí en Hermosillo Sonora y bueno y pues tengo mi mini programa de los mini recitales virtuales de los los últimos domingos de de cada mes bueno los conocimos los conocí yo por el encuentro violonchelístico de 2017 sí bueno aparte que era requisito tocarlos se iba a hacer el estreno y cada integrante tenía que tocar uno así fue como yo los conocí los estudios los conocí cuando participé en el encuentro violonchelístico de Aguascalientes la verdad no me acuerdo qué edición fue pero según me cuentas fue el 2017 me parece con me tocó interpretar el estudio número 8 dedicado a ahí fue donde los conocí yo no los conocía conocí un poquito la música de Samuel Maynes pero no conocía los estudios obviamente los estudios me gustan bastante porque son unos estudios muy musicales entonces incluso hasta algún día un apuro o algo no tienes que tocar y lo sacas y lo puedes tocar tú solo y gustan por eso porque son muy musicales y bastante agradables al oído y a quien los escucha entonces eso me gusta mucho de esos estudios son muy accesibles para todo bueno el estudio que yo toqué fue el de el que está dedicado a Ignacio Mariscal se me hizo muy bonito que los estudios se llaman tienen el nombre de a quien va dedicado entonces el que yo toqué pues es el que está dedicado a Ignacio Mariscal que igual es un chilista muy importante mexicano bueno para mí han sido muy muy satisfactorios fíjate yo cuando yo empecé a estudiar precisamente el 8 pues a mí se me hizo complicado dobles cuerdas por aquí por allá entonces pero poco a poco lo fui lo fui disfrutando lo fui asimilando este y curiosamente encontrando esos detalles mexicanos que tiene la obra y he estado tocando algunos estudios igual de Maynes y de hecho presenté 10 de ellos en un concierto y todos a mí me parece que todos en algún momento en algún lugar tienen algo mexicano tienen algo muy representativo mexicano que uno lo puede sentir al momento de estarlo tocando hay que buscarlos muchas veces entre los estudios pero porque están ahí está ahí ese carácter y es algo que en mi opinión mi experiencia me ha gustado mucho el sentir esos esos motivos tan nacionalistas aporte más aparte de lo técnico porque son muy específicos cada estudio para cierta cierta cosita cierto detalle pero a mí lo que más me gusta y lo que a mí me han aportado es desarrollar la musicalidad porque luego sí nos concentramos en tocar como maquinitas porque es un estudio y así se nos queda para todo obras o repertorio pero estos por eso mismo son bastante musicales como que ellos solos te van llevando a no no aquí puedes hacer esto aquí hace esto haz lo otro entonces para mí eso te van despertando la musicalidad como que se me quedó mucho en la cabeza como la sonoridad te digo siento que son estudios muy bonitos y a pesar de tener un lenguaje tradicional armónicamente hablando este se oye como lo mexicano ¿no? o sea tú dices el compositor es mexicano y me acuerdo mucho de un estudio que tocó este Mario Ríos que era de dobles cuerdas estaba o sea yo sentía que era como si estuvieras en una cantina en medio del desierto yo lo escuchaba así o sea eran puras sextas pero se escuchaba como como eso ¿no? como como las canciones mexicanas y te digo se me quedó mucho en la cabeza todas esas sonoridades porque mi interés es sobre un poco la música tradicional sobre todo oaxaqueña y recientemente recientemente he estado haciendo unas transcripciones y arreglos para tocarlas con el cello es un proyecto individual que yo tengo y te digo o sea tengo presente esas sonoridades ¿no? y yo recuerdo mucho este estudio y cuando hice estaba pensando de qué manera tocar una de estas canciones pues me acordé de esa sensación que yo tuve al escucharlo y la manera en que se tocaba y me recordó mucho y dije quiero aplicar como que esto quiero que suene así este en esta canción que estoy transcribiendo ¿no? quiero que suene así el cello sobre todo creo que nos ayuda mucho porque en música tradicional un cello solo es un poco extraño creo que casi no no existe básicamente y el hecho de haber escuchado la sonoridad mexicana por así llamarlo en el cello en aquella ocasión me me ayudó y la sigo recordando este a la hora de hacer este trabajo que estoy haciendo o sea yo recuerdo que el que yo toqué y tanto de los que yo escuché a los compañeros en aquella ocasión o sea todos eran muy muy bonitos o sea ni siquiera aparecían estudios de lo tan bonitos que eran pero a la hora de tú ponerte a estudiar pues sí cumplía su función de estudio porque o sea tenías que estudiar técnica ¿no? y yo me pregunto ¿no? o sea teniendo esto ¿por qué en las escuelas no no te ponen un aunque sea un estudio de Maynes ¿no? ¿por qué te como que te atibordan de un montón de estudios incluso a veces aburridos habiendo estos tan bonitos? yo creo que sí aportan técnicamente pues Samuel Maynes es chelista ¿no? entonces conoce muy bien el instrumento y maneja esos estudios de manera que puedas resolver cosas técnicas hay algunas cosas que sí que sí que sí hay que pensarles ¿no? se pueden resolver con el instrumento porque están escritas precisamente para el chel vaya son obras muy chelísticas pero sí hay que hay que echarle un poquito de coco para poder resolver esos esos detallitos ¿no? este creo que aportan técnicamente aportan mucho técnicamente musicalmente también son obras con 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 mucho mucho que dar este para para interpretar no 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 solamente puede ser la la versión de de todos los que tocamos en el Eva este o no puede ser la versión solamente de 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 algún otro chelista o la versión de Maynes ¿sí? porque hay pues puede sacarse demasiados cosas se pueden sacar demasiadas cosas de él el que más toco es el 26 el que fue el que a mí me tocó en el encuentro y se me ha hecho muy curioso porque yo una vez comenté que esos estudios siempre a mí me traían imágenes como en un lugar bastante verde así paredes grandes y bastante verde como con enredaderas y ha habido gente que me ha dicho oye uno se siente como en un jardín como en un algo y están muy bonitos o sea hay gente que no tiene nada que ver con la música porque luego entre músicos como que ven más lo técnico así pero gente así no músico me ha dicho eso o sea oye está muy bonito te hace sentir como en un jardín así y dije ah mira o será que yo le doy esa intención o será que la música ahí te lleva estuve presentando 10 de ellos 10 estudios de Maynes la primera presentación que di fue una presentación informal para mis alumnos para mis alumnos en aquel entonces y y bueno ellos lo que me llamó la atención es que ellos fueron muy específicos por ejemplo uno me decía es que a mí me gustó el número 20 y es que a mí me gustó el número el número uno y es que a mí me gustó el número 63 es que a mí me gustó el de el de este Carlos Prieto y así me fueron diciendo cada uno fue agarrando uno como que se sintió identificado con con cada uno de los estudios eso fue lo que lo que me llamó la atención y lo que me gustó con 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 esto no que que ellos pudieron agarrar fácil el estudio si me explico es decir la la obra la pudieron asimilar muy fácil las la segunda vez que lo interpreté fueron ya con un público diferente ya no ya no eran con mis alumnos sino era era ya público este anexo no entonces entonces ellos si si tuvieron igual buenos comentarios acerca de 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 los estudios hubo gente que se sorprendió porque como que no lo esperaba no esperaba que les agradara entonces si hubo buenos comentarios de ahora le está está padre este estudio no están interesantes y muchos ni siquiera lo tomaron como estudios ya 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 lo veían desde otra perspectiva totalmente no ya obras muy completas claro estamos hablando de que en ese en ese concierto había gente muy variada como comentaba no gente tanto estudiada gente que no que no que apenas estaba estudiando gente este de solamente público general no y y hubo buenos comentarios de todos es decir todos y hicieron un buen comentario tanto como te digo que les sorprendió como el hecho de de que querían saber más acerca de la música de Maynes y fue fue muy muy bien aceptado pues musicalmente creo que es como eh en seguir bueno lo que ya te dije de de este como ponerle esta voz esta armonía a a lo mexicano y también seguir como que haciendo más grande como el repertorio ¿no? que hay para ejecutar sí eso sí porque vaya lo tienes al alcance de no sé un mensaje o algo para saber por ejemplo qué es lo que quiere él o sea como es que él tiene la idea de que se han tocado tú le puedes dar tu interpretación o algo y no se puede hacer lo opuesto de lo que él piensa o cree entonces la ventaja de tenerlo vivo oiga maestro ahí va mi interpretación que me parece eso influye el hecho de que aparte sea bueno nuestro entorno pues creo que también porque luego nos hace descubrir cosas que ni nosotros sabíamos estando en la misma zona o en el mismo país por así influencias musicales de otros lados el hecho de que esté vivo yo creo que sí tiene tiene mucho que ver ¿no? ¿por qué? porque creo que es un compositor que está fijando su mira hacia los músicos hacia los chelistas que estamos saliendo ¿no? hacia estas generaciones de chelistas yo creo que eso es lo importante culturalmente cabe mencionar bueno no quisiera que se escuchara mal ¿no? pero pues obviamente Maynes es más más grande que nosotros ¿no? él tuvo otras vivencias distintas a lo que voy ¿no? es decir a pesar de que actualmente somos contemporáneos vivimos en la misma época hubo un momento en el que no entonces su acervo cultural es más grande que el de nosotros por así llamarlo ¿sí? entonces hay mucho de dónde sacar hay mucho de qué experimentar dentro de sus obras entonces ese choque cultural o esa esa cultura que hay entre entre él y las nuevas generaciones no se interpone al momento de estar tocando su música es decir podemos interpretarla y no y no no va a haber un problema de de ah es que esto es del año no sé este de los ochentas o cosas así ¿no? por decir algo al contrario siempre es una música muy viva es una música muy viva que está en el momento está palpante en el momento creo que que la como te decía es una gran aportación hacia hacia los hacia los futuros las futuras generaciones desde lo anterior y una de las cosas más interesantes creo fue de tener como al compositor en frente ¿no? ahí escuchándote al menos para mí se me hizo algo muy muy nuevo muy importante y muy no sé como que jamás había tocado frente a un compositor o sea frente al compositor de lo que yo estuviera tocando o sea porque la mayoría del repertorio que tocamos es repertorio muy viejo entonces casi todos los compositores ya están muertos y no te pueden decir lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal ¿no? entonces creo que como que esa parte sí fue como muy padre y siento que lo que se dice en este festival fue muy importante porque aparte de los estudios yo recuerdo que hubo un concierto donde el maestro Iñaki tocó este me parece dos conciertos o algo así de de Maynes igual o sea yo me quedé sorprendida dije estos conciertos están súper bonitos y no no son conciertos fáciles porque rayos no 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 los ponen o o sea ¿por qué no? en las escuelas sobre todo o sea no son estudios que nada más se quedan en el en el salón ¿no? como que son estudios que que tienen esa apertura a tocarse en un recital al ser tan musicales se pueden tocar en un recital incluso como lo que como lo que te platiqué ¿no? de la historia de que a mí esa sonoridad como que se me quedó en la cabeza y de cierta manera lo lo usó como referencia ¿no? a a cómo puede sonar un chelo mexicano casi casi gobierno de México